Mi tata, Ramón Rojo La Changa, El Berraco, Sensación Canello y el Sonorámico, eh. Los Dogbites gratis. Saludos para los reyes cúrpuras y los caciques, ese chilaquín, Nacho, Pato, Aguas, el barrio de la Asunción, Raúl López de Corazón. Le mandamos un saludo para Charly Flores, Edgar Flores y Mónica Mateos. Vamos con la salsa antigua y la salsa dura. Y a este tema yo le llamo Te Voy Enamorar. ¿Qué cosa dice? La canción se llama y nos dice Te Voy Enamorar. Es una salsa tan linda y tan hermosa de la cual, pues nada menos, se lo voy a dejar con sentimiento y cariño para toda la gente que le ha gustado por los siglos de los siglos la música rara. Ahí le va este tema para El Cabasorro y El Tiroloco, Raúl López de Corazón. Sambo, ¿les gusta la salsa dura? Señor Gustavo, Uninal Rosario, señor Arturo, esto es lindo y dice Te Voy Enamorar, mamita, Te Voy Enamorar. Te Voy Enamorar, mamita, Te Voy Enamorar. Si supiera a quién era tanto, como dices. Te Voy Enamorar. Yo sé que tú eres buena Solo no Desaparecido del fin de fe Te espiró Tirando a morir Si tú quieres Voy a echar Vente conmigo Yo te quiero Yo te amo Vida a mí Te quiero enamorar Vente conmigo Yo te voy a conquistar Te quiero enamorar Vente conmigo Quieres como te quiero Me sabe como te adoro Oye, niña linda Te eres mi alegría Te has convertido En mi tesoro Te quiero enamorar Vente conmigo Yo te quiero enamorar Vente conmigo Si tú quieres Voy a echar Si tú quieres Vacilar bailando La rumba Te está esperando Vente conmigo Te quiero enamorar Vente conmigo Vente conmigo Amor, 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 amor Siempre como me gustó Me miras, te siento Te acercas, te beso Te quiero enamorar Vente conmigo Te quiero enamorar Hielo, amor, amor La bandota de los masacres Hecho Básame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!